Hoy tenemos con nosotros a Miguel Acuña. Miguel Acuña pertenece a la banda La Tremenda de acá de Chipoleti y La Tremenda se dedica a hacer timba cubana. Es un género musical, no juegan a las cartas, no juegan a los dados. Timba cubana. Miguel Acuña, buenas, 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 ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Pero perfecto. ¿Y usted cómo está? Todo muy bien, gracias. Qué lindo que haya venido, le agradezco mucho realmente. No, agradecemos a nosotros por la invitación, felices de estar acá y bueno, agradecidos. Bien, contame un poquito qué es la timba cubana para que la gente se vaya empapando en el género musical. Para mí, te soy sincero, para mí es nuevo. Sí, es nuevo, digamos, para mucha gente. No tiene nada que ver con jugar a las cartas y demás. Claro, claro. No, la timba es un derivado del son cubano. Del son cubano. Del son cubano, música tradicional de Cuba. Y bueno, como toda la música va mutando de alguna manera, digamos, pasa esto de la timba, que como decía, es un derivado donde empiezan a aparecer influencias del latin jazz, del jazz, del pop, del funk, del rock. O sea, y como que todo se funciona. Es como una ensaladita musical, digamos. Exactamente, y llega esto, el género de la timba, digamos. Un estilo muy lindo, muy rico musicalmente. ¿Y cuántos componen La Tremenda? La Tremenda hoy somos diez. ¿Diez? Diez integrantes. Tenemos en piano a Florencio Latte, en congas a Charlie Salas, en percusión menor y coro Raúl Perego, en bajo Lucas Cosio, trompete Manuel Oliveira, saxo Pehuel Quinteros, trombón Francisco Álvarez, trombón Lautaro Acuña y quien les habla en batería y dirección musical. ¿Lautaro Acuña? Mi sobrino. ¿Tu sobrino? Sí. Bien, qué lindo, ¿no? Sí. Onda que tenés una familia musical. Somos, sí, todos músicos de la mayoría. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, contame, ¿están preparando algo? Sé que andan ahí armando algo como una especie de serie, de presentaciones, algo por el estilo, ¿no? Sí, venimos de hacer algunas fechas. La banda estuvo parada algunos años. Retomamos a fines del año pasado e hicimos algunas fechas este año a partir de marzo. Y bueno, ahora estamos queriendo arrancar un ciclo. Bien. Se va a hacer una vez por mes. Estamos viendo el lugar donde se va a hacer. Que no tengamos bien la fija, digamos, pasaremos la data. Pero bueno, la idea es hacer un ciclo de música cubana con algún artista que pinte cuadro o que tenga que ver con Cuba. De hecho, ya tenemos ahí más o menos algo charlado con un artista cubana. Así que bueno, la idea es hacer un ciclo de la Habana en, no sé, no sabemos dónde todavía, pero en tal lugar. En tal dirección. Exactamente. En Cipolletti, Neuquén. La idea es hacerlo en Cipolletti. En Cipolletti. Son todos chipoleños, o sea, radican en Cipolletti todos los músicos. Radicamos en Cipolletti, pero sí, tenemos músicos de Neuquén también y de Fernández Oro. Sí, buenísimo. Bueno, de todas formas, cuando ya tengan algo armado, o sea, tenés la disponibilidad de este programa y también tenés la disponibilidad de este programa en formato de radio. Sí. Cualquier novedad que tengan, acercan material, lo vamos a difundir, va a ser un agrado. La idea de Nostalgias Musicales justamente es comentar todo lo que es la música de la zona, ¿sí? Por una cuestión de comodidad de nuestra producción, ahora arrancamos con todas bandas chipoleñas, pero le queremos informar a los chicos de Roca, de Allen, de Fernández Oro, de Villa Regina, a donde llegue Somos el Valle, que se comuniquen con nosotros. Yo les voy a dar un teléfono ahora para que lo anoten 299-4579-075 para que canalicen todas sus inquietudes y poder armar también, por qué no, una nota con ellos y buscar la forma de las presentaciones. Quería preguntarte la cantidad de años, porque hablaste de que pararon algunos años, pero ¿cuándo arranca La Tremenda? La Tremenda arranca en febrero del 2009. Ah, bien, ya hace 10 años. Sí, 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 tuvimos parado 4 y antes de parar tocamos muchísimo por todos lados, teloneamos a Buenavista Social Club y nada, eso fue, digamos... Sí, el sumum, hasta el momento, porque de acá en más pueden aparecer muchísimas cosas más, por supuesto. Sí, nos faltaría con los bambanes y digamos que ya estaría, serían los rollistones y los beatles. ¿Por qué no? Soñar no cuesta nada y cuando uno hace las cosas bien se abren puertas y repito, la producción de Nostalgias Musicales, que es una coproducción de Croma Producciones y DM Producciones, estamos a entera disposición de ustedes. Simplemente darte un espacio como para que te despidas, para que mandes algún saludo, que seguramente te habrán reclamado papá o alguien, mandame saludos. Saludar a mi familia, a la familia de todos los músicos, que es la que apoya siempre, a todos los músicos, obviamente, que ya los nombramos. Y nada, a toda la gente que nos sigue, a todas las bandas de Cipolletti, de Neuquén, de todos lados, es una fuerza que hacemos entre todos. Claro, claro. Y hacen un gran esfuerzo, yo soy consciente de eso, porque yo tengo a mi hijo que es músico, bueno, vos lo conocés, el Chichungolina. Sí, somos compañeros, mucho tiempo. Y yo sé, lo que cuesta, por ahí juntarse para ensayar, encontrar lugares, encontrar que te contraten y te paguen lo que valés, porque parece que a los músicos no sirve el trabajo de ellos a la hora de pagar, ¿no? No, seguro. Pero bueno, nos vamos a ir despediendo. Miguelito, yo realmente, es un placer enorme haberte tenido acá, te agradezco mucho haber dispuesto de este tiempo. Y bueno, decirte que cuentes con nosotros, simplemente que te despidas. Bueno, muchísimas gracias, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto ya te lo habrán dicho, pero bueno, a nosotros los artistas regionales, por decirlo de alguna manera, nos sirve muchísimo. Claro que sí. Ya que estamos, porque con tres casos de espacio vacío, así que bueno, agradecidos y que siga por mucho tiempo. Bueno, Miguelito, muchas gracias. Y entonces nos vamos al corte, ¿sí? Nos vamos al corte, no se vaya, porque después del corte vienen los videos de la música que a vos más te gusta, la de los 70, la de los 80. Vos que estás entre los 40 y 60 años, prepárate con tu señora, prepárate con tu marido, no sé a quién le estoy apuntando en este momento, porque se van a poner a bailar en grasa. Vamos al corte. Como yo, como yo, como yo, no hay dos, como yo no hay nadie, como yo no hay nadie que te quiera como yo. Como yo, como yo, como yo, no hay dos, y aunque digan que soy un pantolero donde voy, y a ver, a ver, a ver, ¿qué pasará cuando Cupido te dispare? Somos Carlos Isla y Compañía, la empresa del rubro construcción, terminaciones y productos metalúrgicos más importante de la Patagonia. Con seis sucursales estratégicamente ubicadas en las ciudades de la región, la gran magnitud de nuestros depósitos garantizan el mayor y más completo stock de materiales de la construcción. Carlos Isla y Compañía, Sociedad Anónima. Estamos en casa, con alta calidad, a bajos precios, siempre. Claudio Dite, la Intendente. Silvana Larralde, Presidenta del Consejo. Juntos somos Río Negro. Silvana Larralde, Presidenta del Consejo. Juntos somos Río Negro. Silvana Larralde, Presidenta del Consejo. Juntos somos Río Negro. Gracias por ver el video